7 words Extrañas rutinas Que por lo más normal Que no Yeah, yeah Dejo que la cerca y caos Hagan su trabajo Más cerca que lejos Y en el culo el ojo Solo descogeo con el otro adentro Todo pa' ti, te lo dejo Dirigires bien mi tierra Sé con quién me juego En los cuartos metía En una habitación Te reimagino un palacio Tan pequeños los plazos Cómodo, piensa como coño Ni soñarlo La vieja idea extraña Que siempre aplazo La sorpresa mayúscula El caballero y el destino Vino a la mesa de Dios Hablaban de un viejo barbudo Déjate de cuentos chinos La arma de su zapato Siempre estuvo aquí Todo el camino Y hasta si no camino Pero sigo y aquí sigo Repitiendo la pucho De mi sigue cabrón Iluminó a un príncipe Buscando y lo modrió Mucho antes de las rebanadas Del tarro de Sigmund Mi teoría es que él Como yo solo dormía Las dimensiones son las mismas La percepción distinta La quietud Ya que buscas tu guerra Y un conflicto resuelto Cuando ya estás Para otros ojos idiotas Y la misma búsqueda De su jodión Ivana piensa Y una conclusión Solo sé que no sé nada Y que iba tras escriba Ahora escriba Y mañana quizás salte por la ventana Con medio metro cuerda Lo soluciona Y vaya que se lo hizo Freniente del padre Pío Y una cruz Y un arma de baja Llego al final de su cruzada Vecino sin escena macabra Escuchando a Bo Sinclair Y el gorro a la patata Disparada la euforia Desmedida Prepara bajada Tengo cerrada Los mejores estribillos Icónicos los niños De los dibus Películas Y pronto Trata de hacer algo nuevo Repites las tretas del juego Y ahora toca jugo de palabras Y toque de atención Siempre bajo mi lupo Pero ahora miro Quievando mi propio culo Sádico Juego Hasta que siento calor y digo Combo de Peter Jabuda Y hace radio Y me pido a mi rincón Solo un rato Luego vuelvo y seguimos Ay que trabajo Nos manda el señor Es sin sombras Grada Mosquist Condenación Imaginación Un alcohólico Estudio Bro Gracias